muy buenas hoy os traemos al canal una pluma de un fabricante alemán la verdad que no tengo muy claro si la pluma en sí está fabricada en alemania o no pero bueno la verdad que creo que tampoco es tampoco es muy relevante y desde luego no he encontrado ninguna prueba ni en un sentido ni en otro como sabéis los números estos de los códigos de barra pues nos dicen la procedencia del código no nos dicen la el país está fabricado y bueno este código pues es alemán pero ya lo digo esto no significa que sea fabricada en alemania tampoco creo que sea lo más importante de la pluma entonces vamos a verla con como si fuera una pelica más que es lo que es de perteneciente al escalón de entrada y a ver qué nos ofrece bueno pues dicho eso vamos a hablar un poco de la marca pelican porque creo que es la primera vez que hablamos de ella en el canal mirar es una empresa alemana que se creó en 1832 por un químico un tal karl hornemann que creó un taller de pintura para artistas no lo creó en en suiza posteriormente en el año 1838 monta otra fábrica esta vez ya sigue de tintas en hannover y ahí ya hace pues una tarifa con lo cual se entiende que ya es un pues bueno que empieza ahí su actividad ya por así decirlo de manera oficial luego gunter wagner que yo creo que es la persona que quizás más se asocia a esta fábrica se incorpora como químico y jefe de la fábrica y compra esta fábrica en 1871 en el año 1878 ya presenta el famoso logotipo del pelícano que sería este de aquí hay que ya veréis que está pues curiosamente no lo tienen en el exterior eso es un es un pelícano que está alimentando a sus crías y que formaba parte del escudo familiar de este señor de gunter wagner en 1896 ya empiezan a producir tinta china y en 1929 comercializan la primera estilo gráfica a partir de ahí pues ha creado modelos muy famosos como la pelican 100 o la 100 n 400 400 n 120 140 y por supuesto las series clásicas con las 150 200 y la suberán con las m 400 600 800 y mi pelican os digo es muy famosa por su pluma de pistón pero ésta no lo es sí que os puedo comentar que a partir de 2009 compra la empresa de papelería herlitz que hemos hemos revisado una pluma que dejó por aquí el enlace bueno pues vamos a quitar el tinter este pelican para que no nos distraiga vamos a empezar a ver la pluma y nada es una pluma que está hecha en metal en metal lacado tiene sección circular y yo diría que está al principio de la gama de escritura es verdad que hay otras estilo gráficas pero yo creo que son más orientadas a escolares tienen tienen más pinta plasticosa y son más más orientadas a colores aunque seguramente bueno pues el desempeño es el mismo o mejor que el de ésta pero bueno me ha parecido que esta pluma dentro de la gama actual de pelican pues sería una acción muy accesible pero no orientada a escolares llega una persona bueno pues más o menos ya un poco un poco adulta y que quiera tener una pluma de esta marca por muy poco dinero porque ya veremos que luego las plumas pelican no son precisamente económicas esta pluma pertenece a la gama jazz y en esta gama jazz tenemos las gamas classic y pastel que no tienen estilográficas y las las elegans y las noble elegans que sí que tienen ya estilográficas está en concreto pertenece a la gama noble elegans la gama noble elegans y la otra pues se distinguen que la noble elegans tienen tiene unos acabados yo diría en mejores mejores acabados y con otros colores pero en sí la forma es exactamente la misma como veréis es una pluma de diseño yo diría que actual aunque tampoco desentonaría mucho con a alguien que le gusten las plumas más clásicas y bueno pues a mí me parece que el que esté acabado en concreto que es el peal yo creo que es uno de los más bonitos pero como sabéis eso va en gustos si no os gusta esta peal o perlada pues tiene una versión negra una versión azul una que es completamente cromada otra que es completamente dorada y otra que está hecha en este en esta especie de oro rosa que ya podéis imaginar que ni es no es oro desde luego pero yo creo que toda ella en oro rosa ya quizás un poco llamativa pero bueno ya sabéis que para los gustos los colores en todos los casos se ofrece un plumín medio aquí no hay alternativas vale pues nada como siempre vamos a empezar a ver parte por parte poco a poco mirar el capuchón así no se mueve el capuchón es un capuchón pues igual lacado en metalizado lacado tiene la sección redonda tiene aquí un perfil que va se va usando un poco y bueno pues como nota como nota curiosa vemos que tiene aquí una terminación oblicua no tiene ni en el clip ni en el capuchón tiene el famoso logotipo que lucen otras arriba entiendo que se lo dejan para bueno pues para los escalones superiores lo que sí tiene aquí es un anillo inferior donde se puede ver que sí que pone pelican no dice el modelo el modelo sería el p36 como viene aquí como curiosidad las p son las que funcionan por cartucho convertidor y las m son las que funcionan por pistón pues esta que es una p pues ya sabéis esta es de cartucho eso ya lo vamos a ver ahora bueno tiene una pequeña camisa interior de plástico como siempre me voy a pelear con mi linterna para que intentar que lo veáis a ver si se consigue tiene una camisa interior de plástico que va a ayudar al cierre y también va a hacer que sea un poco estanca la pluma yo creo que no tiene mucho más el capuchón bueno si salvo que es este clip es es basculante y tiene una tensión muy buena abre muy bien es una tensión muy buena creo que el clip es uno de los puntos fuertes de la aunque es de chapa doblada es uno de los puntos fuertes de la de la estilográfica mirad el cierre ahora que vamos a empezar a ver la pluma se produce a presión el clic es muy satisfactorio y no obliga a introducir la pluma en ninguna postura cierra en todas me parece que está bien hecho sin más el barril vamos a ver el barril está hecho en un metal lacado igual que el capuchón tiene una sección cilíndrica también y es pues esto en forma de torpedo aquí está un poco ausado no tiene una una un culote propiamente dicho y esta terminación bueno pues es es parabólica no como como corresponde a cualquier forma de a cualquier pluma de estas en forma de torpedo tiene aquí un anillo con un escalón y dentro estaría por la pequeña rosca interior que es la que cierra el cuerpo una vez que lo hemos bueno tampoco lleva ningún tipo de inscripción vale de ninguna de las ningún bien el anillo ni por ningún otro lado lo que sería él la alimentación se es por cartucho largo se puede introducir un cartucho largo o dos cortos o un convertidor hay que tener cuidado porque esta sección como podéis ver aquí lo que sería él el manguito es muy estrecho entonces entran los convertidores internacionales pero a lo mejor no no entran de ancho o sea el diámetro si sería para convertir internacional pero a lo mejor de ancho no lo admite hay que hay que ver alguno que le sirva o uno propio de pelicán o de otro fabricante pero hay que tener cuidado porque es que esto va muy muy justo esto es un punto que a mí personalmente no me gusta porque entiendo que debería tener un poquito más de anchura aunque también es verdad que como es una pluma muy delgadita pues a lo mejor no lo han podido hacer mejor para que esta pieza tuviera resistencia pero ya digo aquí puede haber un problema aunque por longitud sí que entra un convertidor pues no todos ellos tienen la suficiente delgadez o el poco diámetro para poder entrar aquí bueno pues hablando de la alimentación aquí hay un tema muy curioso que es que es que el barril por la parte de dentro lleva un muelle mirar no sé si se ve bien bueno no sé si se ve bien vamos a quitarlo para que lo veis porque es que es muy curioso es que lleva un muelle es que rebota no tengo muy claro para lo que es porque desde luego cuando tú introduces el cartucho largo o dos cortos y aprietas el barril el cartucho no se introduce solo entonces pienso que es para que cuando metes dos cartuchos cortos no esté bailando el de atrás y no haga ruido creo que no es más que para eso también es verdad que ayuda a que el cartucho corto si se mete hacia atrás no se quede encajado aquí en esta parte pero bueno por otro lado me parece es una curiosidad que tiene un muelle ahí atrás vale pues si estábamos hablando de la sección la sección es quizá la parte más controvertida de este de esta pluma tiene esta forma de diabolo tiene aquí pues una banda plana y aquí otra y aquí abajo tiene un pequeño labio que sería donde cierra donde hace el cierre en esta parte de aquí vale lo que sería el plumín pues es un plumín de chapa a ver si enfoca ahí se ve que tiene el famoso logotipo este del pelícano alimentando a las crías estaría grabado al láser y no tiene ningún tipo de bueno pues no dice qué número es es una m pero porque nos lo dice el envase y porque solamente lo hay en m en cuanto al alimentador es un alimentador de aletas de plástico y bueno pues tampoco tampoco tiene ninguna ninguna característica especial tampoco tiene ninguna tiene que una numeración un número 7 que me imagino que es el inyector pero no tiene nada no tiene nada de especial este este alimentador he intentado sacar el conjunto porque no sé si va a rosca o va me imagino que no va a rosca me imagino que va a presión pero no lo he conseguido no sé si está pegado no lo he conseguido y la verdad que tampoco lo quiero intentar mucho más no sea que luego que lo fuerce así que bueno creo que ya hemos visto casi casi completamente lo que sería la pluma y vamos a pasar a ver las medidas y también un poco la ergonomía que quizá es el tema más controvertido de esta pluma la comparamos como siempre con la pluma de cabecera con alami con alami safari y mira de esta pluma cerrada mide 145 milímetros es algo más larga que la safari si la abrimos bueno antes no lo comentado pero ya veis que el plumín tiene un orificio de ventilación no lo he comentado antes desde hecha para cero pero bueno aprovecho para comentarlo ahora y también para comentaros que la el cierre se produce sin sin junta tórica a lo mejor ahí está está ideado ese muelle para que al cerrar haga un una cierta presión pero quizá la debería hacer en el sentido contrario pero bueno a lo mejor ese ese muelle lo que está intentando es que esto no se mueva es que lo deja un poco como bloqueado bueno claro digo y a ver si a ver si me entero de para qué funciona el dichoso muelle porque puede tener bastantes o por lo menos dos que yo sepa por lo menos tiene dos dos sentidos que no se mueva el cartucho o a lo mejor hacer que ese cierre sea un poco más firme a ver si entre todos nos podemos nos podemos enterar mirad esta pluma abierta mide 124 milímetros es un poquito más corta que en la safari si posteamos os aviso ya os indico que el el posteo es muy bueno vamos a 156 milímetros que si os fijáis pues casi casi es como la como la la mi safari es un poco más más corta donde estarían las diferencias principales con la safari entre otras pues en el grosor esta pluma es algo más algo más fina tiene 10,6 milímetros y sobre todo en la boquilla que como veis pues no tiene nada que ver una es bastante más gruesa y te fuerza un poco la postura más gruesa más larga y fuerza la postura y ésta pues ni es gruesa ni es larga ni fuerza la postura posteada mide bueno lo acabamos de decir de 100 156 pero en boquillas tendríamos solamente aquí 95 milímetros y 8 milímetros en cuanto al peso es una pluma que a pesar de ser metálica no es muy pesada pesa 23 gramos en esta configuración y 15 si le quitamos el capuchón bueno pues vamos a hablar un poco de la ergonomía porque quizá es lo que en más sitios he visto que se critica de esta pluma a ver esta pluma es delgadita pero no es tan delgadita como para decir es una pluma extra fina lo que sí que es extra fino es la zona de agarra de la boquilla y más con esta con esta especie de rebaje que han hecho para que los dedos se acoplen claro porque han hecho el rebaje pues porque si no es el rebaje el metal cromado es muy deslizante y haría que se nos fuera la pluma no entonces yo creo que al intentar hacer aquí este pequeño rebaje para que los dedos no se vayan la hacen todavía todavía más finita a ver se puede tomar bien perfectamente con la mano y yo creo que no hay ninguna dificultad pero sí que es verdad que esa sensación de pluma por así decirlo consistente y contundente pues no la tiene por lo demás se puede escribir perfectamente sin el capuchón yo os aseguro que no se desliza o sea tú una vez que la tomas así no se desliza otra cosa que te guste el tacto o no pero no se desliza yo yo en ese aspecto no he visto ningún problema otra cosa donde he visto que se quejan de ella es que al introducir el capuchón se acaba arañando esta parte de aquí porque está cromada bueno entiendo que eso es inevitable si esta parte es metálica si este labio inferior es metálico y tú lo metes en una forma que no sea perpendicular vas a acabar arañando eso está claro esos son dos desventajas que yo creo que no se pueden no se pueden obviar en cuanto a la equilibrada está muy bien equilibrada se puede escribir el capuchón y si le pones el capuchón pues bueno tiende a pesar un poquito más la esta parte de aquí como es como es lógico pero ya os digo si no es no es de vuestro gusto no es imprescindible poner el capuchón se puede escribir con ella perfectamente pues nada más pasamos a la prueba de escritura para la prueba de escritura vamos a utilizar esta tinta bueno por cierto es la que viene el cartucho pero es la pelicán la conix blau el azul real de acuerdo pues nada empezamos para ella como siempre vamos a poner la fecha estamos todavía en noviembre de 2023 y estamos probando una pluma pelicán de 36 noble jazz y en este caso sería acabado es una pluma de metal lacado con efecto perla tiene un plumín de acero dorado y vamos a indicar que es oro rosa es un plumín m y pues vamos a hacer algún algún trazo vertical hacia abajo hacia arriba hacia abajo haciendo una pequeña presión ves que satura un poco más y luego en todas las diagonales para ver cómo se corta vale hay una cosilla que sí me gustaría comentaros que es algo que al principio me ha dado un poco de guerra y que creo que todavía me está dando si os fijáis aquí esta p ahí al principio no no ha escrito a ver os cuento este plumín que está en bañado en oro rosa por así decirlo bueno o en un metal parecido al oro rosa tenía el iridio completamente cubierto con ese con ese acabado que además me imagino que lleva un pequeño bueno pues un pequeño barniz no todo es que es lo que pasa al principio que tú cuando empiezas a creer con ella el plumín silva 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 porque bueno no entiendo por qué silva pero como si estuviera rozando el barniz contra el papel y tú le oyes ahí un pequeño chillido y eso es hasta que se quita esa capa de barniz yo no sé si el mío se ha quitado todavía la capa por la tengo una semana por ahí no sé si se ha quitado la capa pero pero creo que eso es un problema o sea al final el iridio debería de ir limpio y no debería de ir cubierto con esta con esta terminación que entiendo que está hecha para proteger un poco de la oxidación y de la abrasión pero claro eso dificulta el trabajo del iridio en sí pero bueno entiendo que con el tiempo se quitará vamos a hacer alguna otra prueba de humedad en este caso el plumín es bastante bastante húmedo o el alimentador mejor dicho el alimentador y el plumín en conjunto son bastante húmedos y lo que podemos hacer también pues bueno pues son números como veis es un es un m yo diría un m tirando a jugoso este papel no es un papel muy satinado con lo cual pues el trazo es un poco más grande si pruebas en un papel más satinado el trazo se va casi a un a un fino o sea no es un no es un m que sea una brocha es bastante húmedo pero desde luego no es una brocha bueno pues vamos a hacer unos unos 8 para variación del trazo ya veis que algo varía pero no mucho vamos a hacer también unos lazos horizontales veis que varía pero tampoco mucho vamos a hacer una prueba de estas de u es para ver la flexibilidad vamos a dar con el plumín un poco más inclinado bueno sin ser el rey de la variación pues tiene una pequeña variación no es un mal plumín vamos a hacer también un almenado bueno pues como veis tiene también un poco de variación vamos a hacer las pruebas de arrastre tanto en un sentido como en el otro no nos da no nos da problema vamos a hacer una prueba de continuidad veis ahí también ha fallado un poco el arranque tanto en un sentido como en el otro y tendríamos que hacer también los trazos rápidos haya fallado también veis ahí por ejemplo si no aprietas ahí o sea conforme en este sentido bueno también ha fallado ahí ahora digo no sé si cuando se acabe de sea cuando se acabe de pulir tendrá mejor comportamiento pero ahora mismo si no presionas a veces veis no acaba de no acaba de funcionar no acaba de funcionar creo que es un buen plumín pero creo que le está fallando un poco el tema ese del recubrimiento bueno pues yo creo que hasta aquí no hasta aquí nos va a llevar la revisión a ver es una pluma del escalón de entrada de pelicán no sabemos si está hecha en Alemania o está hecho en China a mí personalmente no me importa pero bueno hay gente que ya que te compras una pelicán la quiere hecha en Alemania no lo puedo garantizar el tema del cromado bueno a mí no me molesta creo que la boquilla es delgadita pero no pasa nada no todo el mundo tiene manos grandes ni a todo el mundo le gustan las plumas grandes el tema de peso me parece que está bien lo que ya no me acaba de gustar es ya os digo es ese barnizado del punto del iridio que creo que hay que hay que quitarlo porque si no lo quitas pues al final nos puede dar un poco de guerra nada más hasta aquí la revisión como siempre dar las gracias a los amigos de la guarida a jose a francisco a sammy a cor y a axel a invitaros por favor a que os unáis a la guarida para intentar lo que os hemos comentado muchas veces mejorar tanto lo que son los medios de grabación y edición como lo que son las propias plumas que vamos adquiriendo y que lógicamente bueno pues tienen un coste y nada más muchas gracias por por ver el vídeo por por suscribiros por comentar por darle like por compartirlo etcétera sabéis que si no si no veis los vídeos y si no le dais like pues el canal no no sube y queremos que suba queremos que esta que esta iniciativa de de revisiones o de o de ver plumas en castellano pues bueno pues que siga para adelante nada más hasta el próximo